¡Venga a creer! ¡Así que te vuelvo al amanecer! ¡Espero, me voy a ir! 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 ¡Aquí se te va a sair! ¡Espero, me voy a ir! 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 No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti Sin miedo en la estrella, debe de quedar El frío de fuego, hombre de amor No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin querer y sin ti No hay nada más sin ti, sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!